Tú necesitas de mí Y tanto como yo de ti ¿Para qué nos engañamos? Si los dos nos adoramos Debes de reconocer Que te has equivocado El enojo te cegó Y se te pasó la mano Acepto que ha sido también mi culpa Y si me pides regresar No hay nada que pensar Jalo, porque no debo aferrarme al pasado Porque aún seguimos enamorados Sé que podemos revertir el adiós Jalo, porque es más lo bueno que lo malo Los reproches haremos a un lado Para intentar salvar vuestra relación Jalo, porque vale mucho la pena Y la vida contigo es muy buena Te lo digo con el corazón Jalo, porque no debo aferrarme al pasado Jalo, porque aún seguimos enamorados Porque aún seguimos enamorados Sé que podemos revertir el adiós Jalo, porque es más lo bueno que lo malo Los reproches haremos a un lado Para intentar salvar vuestra relación Jalo, porque vale mucho la pena Y la vida contigo es muy buena Te lo digo con el corazón O... O... O...